¿Cuál es la porción natural del día de hoy? ¿Cómo se llama? ¿Cuál lleva tu nombre? Metzorah Pero antes de que vayamos a eso, quiero enseñarte algo Metzorah, que significa leproso Tu padre que está en el cielo El que hizo los cielos y la tierra Tengo este hombre que hizo El sistema solar ¿Qué tan inteligente puede ser la ciencia Para hacer uno de estos y que funcione? ¿Te has preguntado cómo es de qué teléfonos que Que pusieron un satélite en el espacio? Yo no soy un científico, yo no soy un matemático Pero yo sé que lo básico Pero te diré una cosa El Dios de los cielos y la tierra Cuando él creó todo Él sabía matemáticas ¿Sabes tú que el eterno es un buen matemático? El mejor científico en el mundo Cuando se trata de De matemáticas Todo lo que todo ser humano sabe Es como por ejemplo Para el jardín de niños El kinder para Hashem Unos cosas que te quiero enseñar Es que matemáticas simples De qué tan grande es el eterno No hay ninguna duda De que Dios existe Como para el ateísmo Hay personas que son ateos Hay personas que son gnósticos Y que realmente no significa que realmente sepan No saben No tengo que probarles nada a los ateos Pero lo que es increíble Simplemente son matemáticas simples ¿Cuántos miren? Estoy en el número 2 El número 2 El número 3 Te significa 3, 3 veces El número 2 2 veces Es igual a qué? 9 Son cúbicos Significan 2 veces Más 2 veces Por 2 Por 2 Igual te da el resultado Ahí A 8 Y eso es lo que estoy hablando hoy Cuando yo digo Cuadrados El número de veces O cúbico Que es el número Del valor 3 veces Y tienes el número 8 Y tienes el número 9 Mi pregunta para ti es Algún nombre Algún número Perdón Que encaja Exactamente En medio de Square y cúbico O cuadrado y cúbico Esta es la gran pregunta Te voy a preguntar Tú puedes pensar De que uno es cuadrado Y otro es cúbico Y tiene un número en medio Que es 5 veces cuadrados 5 veces 5 Que es 25 Que es 25 Cúbicos 4 veces cúbico Es 4 por 3 veces 4 64 Hay muchos números Dentro de ellos Hay algún Algún número Donde Que Que El siguiente es Hay uno en medio de ellos Que uno es cúbico Y otro es cuadrado Adivina que No Nada Nada hay en medio de ellos Uno es cúbico Y otro es cuadrado Estoy hablando acerca de Dos números Uno es cuadrado Y otro es cúbico Y hay otro número En medio Vamos a ver Nuestro Padre en Cielos Vamos a ir a Génesis Verso Capítulo 1 Verso 3 Dice Que Haga luz En hebreo En hebreo Dice Bayomer Que significa Elohim Dios Y dijo Dios Yehior Que Haga luz Y Yehior Y Hubo luz Y tenemos La luz Tenemos la palabra Celuz Que significa Yehior Yehior Bi Yehior Bi Yehior Yehior Celuz Y Ve Yehior Y hubo luz Ahora bien Quiero enseñarte algo Como ustedes saben Como los números romanos Que la B es 5 Que la X es 10 Es lo mismo en hebreo Ahora Or Significa luz La left La primera letra La va Es la 6 Y la reish Es 20 Es 27 Esa es la palabra Para luz El valor numérico De la palabra luz Sabemos que la yud Es 10 Y hay 2 De esas 5 Y eso da El valor numérico De 25 Hay un número Entre 27 Y 25 Claro que si Es el número 26 Y eso pasa Aquí tenemos Yehior 26 25 Que es cuadrado Y 27 Es cúbico Y 26 Que está en el medio Y adivina que 5 cuadrado Y 3 cúbico Da el valor Numérico Del yud Heid Bat Heid El nombre Sagrado de Hashem En 1 de Juan Capítulo 1 Verso 5 Y este es el mensaje Que declaramos Que oímos de él Declaramos Que el eterno Es la luz Dijo Yehior Que sea La luz El yud Heid Bajé El número 26 Es el número El número En todo el universo Que es el nombre El valor numérico Del nombre El eterno Que dice Sea la luz Y él es la luz Eso no es emocionante Y dice No hay oscuridad En él Creo que vamos a hacer Vamos a hablar Acerca de Las perspectivas Vamos a hablar En la segunda parte Pero va a ser muy divertido Oscuridad puede referirse A moral Oscuridad moral Y luz es verdad Vamos a hablar En comparación A comparar estos dos En un segundo Más adelante Así que vamos a irnos Directamente a la porción A Dora Metzorat Levítico 14 1 Al 4 Unos principios Unos principios Importantes Y el eterno Hablamos Diciendo Esta será La ley Del leproso En el día De que Su limpieza Si tú no puedes Ser limpiado Hasta que no seas sanado Tiene que venir Primero la sanidad Después Para que seas limpiado Y dice Será llevado El sacerdote Y el sacerdote Saldrá del campo El sacerdote Tiene que salir Tiene que dejar El campamento El sacerdote Saldrá del campo El sacerdote Lo examinará De aquí Si Se acuerdan La semana pasada De eso Cuantos Ves Tiene que examinarlo Luego dice Y si la plaga De la lepra Solamente Si el es sanado Entonces El sacerdote El sacerdote El sacerdote El sacerdote El sacerdote Del estado De impureza Después de que se Lleva a cabo La curación Es decir Tú no estas cosas Para sanar a alguien La lepra Todas las cosas Después Son sanados Y tienen que ser limpiados Para que puedan venir Al campamento Ahora Y dice El sacerdote Ordenará Que una de las aves Sea asesinada En una recipiente De la tierra Sobre el agua corriente Tengo el agua corriente Tengo aquí Uno de los recipientes En cuanto al pájaro vivo Tomará la madera de cedro El agua corriente Y el otro Pobre Pájaro Si la madera de cedro Y la escalata Y sopo Hizo mejerar Al pájaro vivo En la sangre Del pájaro Que fue matado Sobre el agua corriente Quizás nunca regresará Que lo podemos decir Dice El pájaro vivo En la sangre Del pájaro Fue matado Sobre el agua corriente Luego vemos En Levíticos 14, 7, 8 Y le rociará Sobre él Lo que se va a limpiar De la lepra Siete veces Y lo pronunciará Limpio Y soltará Al pájaro vivo En el campo abierto Y él se va A limpiar Se lavará la ropa Y se afeitará Todo el pelo Y se lavará En agua Para que pueda Estar limpio Y después de eso Vendrá Al campamento Y se quedará En el extranjero Fuera de su tienda Siete días Y el verso 9 El verso Si el sacerdote Lo limpiará Dice Y el sacerdote Y el sacerdote Que lo limpiará Presentará Al hombre Que va a ser limpiado Y esas cosas Ante el eterno Y la puerta De la tabernácula Conocción La lepra De los tiempos bíblicos No tiene nada que ver Con la lepra De estos días No tiene nada que ver Ahora son Son enfermedades De la piel Esta lepra Era un problema Interno Que venía Afuera Y era Era un Era una enfermedad Moral Espiritual ¿Cuántos de ustedes saben? Porque Este era como algo Él tenía que ser sanado Para que él pudiera ser limpiado La razón que sabemos esto Que no tiene nada que ver Con la lepra Porque una casa Puede llenarse De lepra La ropa Se podía llenar De lepra De acuerdo con la Biblia Esto no es la misma Biblia De estos tiempos Como Miriam Eso fue un problema Fue algo Malo Como lo que le pasó a Miriam La lepra ¿Qué es lo que causa La lepra en la Biblia? Hablar mal De las personas Constantemente Estar hablando Negativo Hablar mal Y Miriam Habló mal De Moisés Y por eso Es que ella Se contagió De la lepra Vamos a ir a Levíticos 14 14 al 16 Y el sacerdote Tomará Parte de la sangre De la ofrenda Y el sacerdote La pondrá Sobre la Sobre la punta Del oído Derecho Del que se va a limpiar Y sobre el pulgar De su mano derecha Y sobre El dedo gordo De su pie derecho ¿Quién Se acuerda Donde más Esto pasó Esto Donde más Pusieron La sangre En la punta Del oído Y en la punta Del dedo Del pie derecho Del gordo Cuando el sacerdote Fue ungido El sacerdote Tenía que tener La sangre En eso El punto Era porque Tenías que tener Escuchar De acuerdo A la palabra Del eterno Y tus pies Para caminar En el camino Del eterno Pero mira Que es lo que dice La lepra De la casa La casa De Israel Y Judá También Tienen que ser Limpiadas La casa De Israel Cometió La shon Hara Contra Hashem Cuando dijo Nos sacó Para matarnos De Egipto Pero eso No fue verdad Mira que lo que dice Levítico 14 33 Al 40 Y el eterno Hablo Y dijo A Moisés Y Aarón Diciendo Cuando vengáis De la tierra De Canaán Que os doy Por posición Y pondré La plaga Miren El eterno Es el que pone La plaga De la lepra No es algo natural Como los enfermedades De cáncer Hashem Es el que te da La lepra Pero mira Que lo que dice Y pondré La palabra Para la plaga La palabra en hebreo Es Nehra De la lepra En una casa De la tierra De vuestra posesión Entonces que El eterno Pone la lepra En piedras De una casa Porque Porque mucho De lo que Se habla mal Está en la casa Y es por eso Que lo ponen Unas cuantas piedras Y el que Es dueño De la casa Vendrá y dirá Al cerote Diciendo Me parece Que hay Como una plaga Que nega En la casa Es como una plaga Entonces El cerote Ordenará Entonces Que es lo que Tiene que decir El cerote Dice Entonces El cerote Ordenará Que vacíen La casa Antes De que el cerote Entre en ella Para ver La plaga Que todo Lo que está En la casa No se haga En pura Ahora Cuantos de ustedes Son prácticos Pero dicen Antes que se haga La casa Dice Porque no Las chicas Las revisas Y después Taco mis cosas El problema Es que si tú Das eso Y el pronuncia Lepra Todo En tu casa Se convierte En infectado Así que no Puedes hacer eso Tú tienes que sacar Todo Antes de la casa Entonces Si él va Ahí Hay lepra Entonces Todo lo que está Afuera Está limpio Es muy importante De que tú Tengas El sacerdote Y que decida Si es lepra Primero Antes de De declararla Lo que creo que es fascinante Y que va al siguiente verso Antes de que el sacerdote Entra Para ella Ver la plaga Todo lo que está En la casa No se haga Espiritualmente profana Y después Que el sacerdote Entra A ver la casa Y él mira Y él mirará La plaga Y ella aquí Si la plaga Está en las paredes De la casa Con escarchas Huecas Verdosas O rojizas Que a la vista Son más bajas Que la pared Entonces el sacerdote Saldrá de la casa A la puerta De la casa Y saldrá De la casa Por siete días El sacerdote Vendrá de nuevo El séptimo día Y mirará He aquí Si la plaga Se extiende En las paredes De la casa Entonces el sacerdote Darán que se quiten Las piedras Con las que está La plaga Y echarán En su lugar El mundo Sin la ciudad ¿Verdad? Tenías que sacar Todo de tu casa Por siete días Por siete días Todas tus cosas Todos los vecinos Tenían que ver Y él Va y mira Y dice Ok Bueno Esta es una plaga Y él Quita las piedras Que tiene la La plaga Y dice Tiene que reemplazarlas Con nuevas piedras Hay un gran significado Aquí Una de las cosas Lo que está pasando Es que Todas las piedras Que están derribadas Cuando te das cuenta Del templo de Hashem No hubo Ninguna piedra Que quedara Derribada Era la casa De Hashem Estaba llena De lepra Porque todo Todo lo Todo lo Que se hablaba Mal en la casa De Hashem En el templo De Yushalán Cada piedra Fue derribada Aquí es lo que Es increíble Para mí Mira aquí Lo que dice Levítico 14 42 Él tiene que ser Entonces tomarán Otras piedras Y las pondrán En un lugar Y las pondrán En lugar De esas piedras Y él tomará Otro yeso Y lucirá La casa Primera de Pedro 2 4 Y 5 Al venir a él Una piedra viviente Hachada por los hombres Pero a la vista Del Dios elegido Y precioso Ustedes mismos Como piedras Vivientes Están siendo Construidas En una nueva Casa espiritual Para ser Un santo Sacedocio Para ofrecer Sacrificios Espirituales Aceptables A Hashem Nuestro Mesías Y a través De Yeshua Podemos aprender Numerosas lecciones De la creación Del propietario De una casa Que parece estar Afectada De la profunación Espiritual Lo que vemos Que una casa Se puede ser Afectada Por Al principio Su casa Es afectada Luego su ropa Es afectada Y luego Después de estas Manifestaciones Su cuerpo Está afectado Número uno Número uno Uno es Cruz Si el propietario De la casa Se da cuenta De las señales No tienes Autoridad De declarar La lepra Nos enseña La humildad Tenemos que Nosotros mismos Yo no sé Te diría algo Muchos pastores Muchos maestros Siempre Les gusta Tener una respuesta No les gusta Presentarse O verse Como que no sabe nada No importa Que estén equivocados Me encanta Me encanta decir Yo no sé Porque tú vas a encontrar Yo no tengo problemas Para decir Yo no sé Así que Solamente El asesor Tenía La autoridad De determinar Si la casa Estaba sucia O no Creo que es interesante Para mí Una de las cosas De traer Todas tus posesiones Por una semana Si dijera El vecino Tienes un rastrillo Para 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 usarlo Dijera No, no, no Tú no puedes Construir Por siete días Tú no quieres Construir Las cosas Que tú tienes Otra cosa Las cosas Importantes Que sería algo Vergonzoso Mira que lo que dice Levíticos Catorce Cuarenta y tres Cuarenta y cinco Si la enfermedad Estalla Del nuevo En la casa Después de que Él haya Sacado las piedras Y raspado La casa Y haya Enyesado Entonces El serote Irá A mirar Y si la enfermedad Se ha propagado En la casa Es una enfermedad Le prosa Persistente En la casa Está sucia Y romperá la casa Sus piedras De madera Y todo yeso De la madera Y los llevará Afuera de la ciudad A un lugar En el mundo Levítico Catorce Cuarenta y nueve Cincuenta y uno Otra vez Y tomará Para limpiar La casa De los pájaros Y madera De cedro Y escarlata Y sopo Y esparse Siete veces Esparse Siete veces Sumerjerá El pájaro Y la corriente Esporará Siete veces Con la Con la La sangre Del pájaro Muerto Y el agua Vamos a ver La porción De la Hathorah Tenemos aquí Cuatro Leprosos Si tú eres Un leproso Tú no puedes Estar en la ciudad Tienes estar Afuera De la ciudad ¿Cómo puedes Estar tú Fuera Leproso Fuera De la ciudad Y viene Un ejército Sirio A atacar Jerusalén Tú no puedes No puedes Irte al Al enemigo O con tu ejército Porque te van a matar ¿Qué es lo que harías? Aquí están cuatro Leprosos Que van a decir ¿Qué van a hacer? Primero En segundo Primeramente En segunda De Reyes Segundo libro De Reyes Capítulo siete Versos uno Y dos Pero Eliseo Dijo Hablando del rey De Jerusalén Oye la palabra Del eterno Así dice El eterno Mañana A esta hora Se vendrá Un mar De harina fina Se venderá Se venderá Un De harina fina Para un shekel Y dos Sheks De cebada Y un shekel En la puerta De Samaria Entonces el capitán De cuya mano Se apoyó el rey Dijo al hombre De Dios Si el eterno Mismo hiciera Ventanas en el cielo Podría hacer esto Pero el dijo Lo verás con tus propios ojos Pero no comerás de él Aquí está la historia De los leprosos En los campamentos De los De los ejércitos sirios Dice ahora Había cuatro leprosos Sentados en la puerta De la ciudad Y se dijeron Al otro ¿Por qué estamos Esperando aquí La muerte? Si decimos Iremos a la ciudad Y no hay comida En la ciudad Y llegaremos A nuestro fin allí Y si seguimos Esperando aquí La muerte Vendrá a nosotros Ven Entonces Entreguemos Vamos al ejército De Aram Y nos dejan Seguir viviendo Entonces la vida Será nuestra Y nos ponen A muerte Entonces la muerte Será nuestra El verso Cinco y seis Así que Se le citaron Al crepúsulo Para ir al campamento De los sirios Pero cuando llegaron Al borde Del campamento De los sirios Y aquí Que no había Allí nadie Porque el eterno Había hecho Que el ejército De los sirios Oyer el sonido De los carros Y los caballos Y el sonido Del ejército De modo que Unos a otros De modo que Seguimos a otros Y aquí El rey de Israel Ha contratado Contra nosotros A los reyes De los hititas Y a los reyes De Egipto Para que vengan Contra nosotros Y cuando Esos leprosos Llegaron a la línea Exterior En las tiendas De la campaña Tuvieron comida Bebida Y tomaron A ella Plata Oro Ropa Y pusieron En su lugar Secreto Luego Regresaron Entraron A otra tienda A la campaña De la que Tomaron más bienes Y guardaron En un lugar Secreto Luego Se dijeron Uno al otro No estamos En lo correcto Hoy es un día Buenas noticias Y no decimos Nada Si seguimos Esperando aquí Hasta la mañana Contigo vendrá Y el castigo Vendrá a nosotros Así que Vamos a dar noticias A los de la casa Del rey Así que Entraron A los guardianes De la ciudad Y le dijeron La noticia Diciendo Llegamos a las tiendas De la campaña De los arameos Y no Había nadie Allí Y no había Voz De hombre Solo los caballos Y los sanos En sus lugares En las tiendas De la campaña Como eran Entonces Los guardianes Llamaron Y se dijo Dentro de la casa Del rey El rey Se levantó A la noche Y dijo A los siervos Te diré Lo que has Hecho A los sirios Saben que Tenemos hambre Por lo tanto Han salido Del compamento Para esconderse En el campo Abierto Pensando Cuando salgan A la ciudad Llevaremos vivos Y estaremos En la ciudad Así que Tomaron a dos Jinetes Y el rey Los envió Después El ejército De los sirios Diciendo Ve y mira Así que Fueron tras ellos El Jordán Y aquí Todo el camino Estaba lleno De ropa Y equipo Que los sirios Habían tirado A la basura De sus presas Y los mensajeros Regresaron Y se lo dijeron Al rey Luego la gente Salió del saqueo De los campamentos De los sirios Y que un mar De harina Fina Vendió Por un shekel Dos shots De cebada Un shekel Según la palabra Eterno Así que Le da las palabras Del hombre De Dios Dijo al rey Se ofrecerán Dos medidas De cebada Porque el precio De un shekel Es una medida De una comida Para un shekel Mañana Más o menos A esta hora Del mercado De Samaria El capitán Había respondido Al hombre De Dios Si el propio señor Hiciera ventanas En el cielo Podría hacer tal cosa Y él había dicho Lo verás Con tus propios ojos Pero no comerás De él Así que Él pasó Porque el eterno Lo presionó En la puerta Y murió Pero toda la historia De la lepra Es algo Interesante Lo dicho sea De paso Vamos a ponernos De pie Vamos a cerrar Con una oración Y vamos a tomar Un descanso Tendremos Un descanso Y después Regresaremos Al lado De la oración Y continuaremos Con la segunda parte Del estudio Gracias te damos Padre eterno Que tú Te pedimos Que abra nuestros ojos Que abra nuestro entendimiento Para saber Lo que es verdad Solamente tú Sabemos Que hay muchas Falsas noticias afuera Pero sabemos Que la buena noticia Es verdad Te pido padre Que cada uno De nosotros Podamos Podamos En las manos de ti Porque tú eres un buen padre Padre Todo gracias Gracias por todos Aquellos que quieren estar Quieren ser luz Y los que quieren Que tu luz Sea regada Al todo el mundo entero Padre Todas las donaciones Las ofrendas Que están dando Gracias Todo tiene que ver Todo se trata de ti Es para construir Tu reino En la tierra Te pido Padre Que puedan entender Eso Padre El tiempo Es corto El tiempo Está corto Lo único Que va a importar Es que las almas Que tengamos Delante de tu presencia Gracias Padre En el nombre de Yeshua Amén Bendito eres tú Eterno Rey nuestro Dios Creador Creador Y Rey del Universo Tú nos has bendecido Con la Torá de la Verdad Tú nos has bendecido Con el Consejo De tu Palabra Viviente Por medio de la Palabra De tu Espíritu Por medio de la Obra Completa De nuestro Mesías Yeshua Tú nos has dado Vida Eterna Bendito Eres tú Eterno Nuestro Dios Amén Toma un descanso Padre Realmente Queremos entrar En un lugar santo En un lugar santísimo Para que tengamos Una comunión cerca Contigo No solamente Tú eres nuestro Padre Tú eres nuestro Rey También Te damos gracias Gracias Para poder Ser parte De tu Reino No solamente Eres el Gran Rey Eres también Nuestro Gran Pastor De nuestras almas Queremos presentar Adelante Tu Presencia Tus Ovejas Sabemos que tú eres Que tú nos amas Las Ovejas Que Tienen Necesidad Las Ovejas Que Tienen Enfermedades Enfermedades Físicas Enfermedades Emocionales Enfermedades Psicológicas Cualquiera que sea el problema Toca a tu Pueblo Sabemos que El Enemigo Le gusta atacar A aquellos Están Enfermos Te pedimos Que tú hagas Que tu Pueblo Sea Grande No solamente Físicamente Pero Moralmente Espiritualmente Fuerte Así como entramos En este tiempo Padre Te pedimos A aquellos Que tienen Necesidades Financieras Que todas las Ventanas De los Cielos Que les Ayudes Que provees Las Necesidades Financieras Cualquiera que sea La densidad Sea que necesiten Un Auto Una Casa Comida En la Mesa Te queremos pedir Que tú seas Padre Eterno Proveyendo Y si tú quieres Que nosotros Seamos parte De ayudarles También Padre Ayúdanos A que podamos Ser bondadosos Te quiero pedir Por nuestros Líderes Nacionales Nuestros líderes Políticos Nuestros líderes Religiosos Te pido Por todos Los líderes Militares Te pedimos Que un agravamiento Tome lugar Todos aquellos Que están viendo Alredo del mundo Entero Queremos Creo que Nuestra nación Es una nación De ovejas No una nación De cabras Padre Te pido En el nombre De Santo Maestro Yeshua Así como Está pasando Israel Estos tiempos Difíciles Y como Estamos entrando A la porción De la semana Esta semana Que viene Estamos entrando Perdón La fiesta De Pesach Que se acerca El próximo lunes Te pedimos Que todas Que los líderes De Israel Hagan Volver su corazón A ti En nombre De Yeshua Amén Siempre nos gusta Dar gracias A todos aquellos Que nos están Viendo Hay mucha gente Que está viendo Alrededor Mucha gente Dice Esta es su congregación Porque no tienen Lugar donde ir O muchos lugares En línea Así que esta mañana Tenemos Estamos actualmente Transmitiendo En Facebook En Youtube Y en nuestro canal También En nuestra página Tenemos una de las naciones Que nos están viendo Hoy en día Es Croacia Suráfrica Suedan Australia India Israel Nigeria Irak Y Canadá Démosle un fuerte Aplauso A todos ellos Y obviamente Casi Casi Los 50 Estados Estados Unidos Nos están Sintonizando Hay mucha gente Que se siente Sola A veces Yo A veces Quizás En un gran público Te puedes sentir Solo Porque tú No te puedes Relasear con nadie Lo que Queremos hacer Es que Queremos que Todos sepan Que no están Solos Y son parte De esta gran Familia Y hoy Queremos Empezar A profundizar En el Nuevo Testamento Los Evangelios Y quiero dar Inicio Con perspectivas ¿Cuántos de ustedes Saben que todos Tenemos una Diferente perspectiva? Esposos Esposas Tienen diferentes Perspectivas Muchas veces El empleado Y el jefe Tienen diferentes Diferente perspectiva A lo largo De las Diferentes Denominaciones Tienen diferentes Perspectivas Y tenemos que Respetar Las Las Perspectivas De todos No sabemos Todo Pero Como se dice Entre Más yo sé Más me doy cuenta De lo que No sé Nada Es como si Vamos Vamos A Si vamos A Como si Vemos A Una pequeña Alberca De niños Y después Nos vamos Al océano Imagínate Que profundo Está El océano ¿Cuántos Les gustan Las pruebas De los exámenes? Les voy a enseñar Una prueba Aquí De los exámenes ¿Cuántos Les gustan Los exámenes? Aquí Lo voy a cubrir Lo voy a enseñar Por un segundo Y lo voy a cubrir Quiero que Tú lo veas Desde tu perspectiva ¿Qué es lo que Tú miras? Están Litos Vaya rápido Hay gente Es gente Realmente En el primer servicio Lo hice muy bien Pero ahora Ya no sé Qué pasó Mira Como que Pareciera Que es Yeshua Pero Cuando tú lo miras Son dos mujeres Si miran Las dos mujeres Y está Una camioneta Un trailer Con Vegetales Y tú lo puedes ver Y pareciera Que fue Jesús De diferentes Perspectivas Es lo que Tú miras ¿No es extraño Eso? Es muy extraño ¿Verdad que sí? Cada Uno Mira Diferentes Cosas Desde diferentes Perspectivas Lo que vamos a hacer Vamos a profundizar En la Biblia Y te voy a enseñar Algunas cosas Desde otra perspectiva Que tú vas a decir Oh Yo miré eso antes Pero eso Lo que lo va a hacer Divertido Vamos a ver Lo que dice Lucas 21 25 28 Y habrá signos En el donde En el sol Y la luna Y las estrellas Y de donde Viene eso De Génesis 1 14 Pero mira Que es lo que Dice esto En orden En tus notas Dice Y en la tierra Angustia De las naciones En perplegaridad Debido al rugido Del mar y las olas La gente Que se desmaya Por el miedo Y con el pensamiento Lo que viene Sobre el mundo Porque los poderes De los cielos Se sacudirán Y luego verán El Hijo del Hombre Viniendo en la nube Con poder Y gran gloria Te puedes imaginar ¿Cuántos de ustedes Quieren estar aquí Para ver eso? Ahora cuando estas cosas Comiencen a tener lugar Endereza Y levanta la cabeza Porque tu redención Se está acercando Ahora bien Veamos esto En Génesis 1 1 La tierra Estaba Así es como se mira En estos tiempos Eso fue lo que realmente Era Oscuridad No hubo luz Completa oscuridad Y mira que lo que dice El verso 3 El eterno dijo Que sea luz Y Yehior Vaya Yehior Y fue Luz Ahora Mira que lo que El eterno Le encanta que nos Hagamos Le encanta que Dividamos Dice aquí El eterno Dividió La luz De la oscuridad Y el eterno Llamó a la luz ¿Qué? Día Y en la noche Llamó ¿Qué? Le llamó La oscuridad La llamó noche Y el día La llamó luz Esta fue total Oscuridad total No había estrellas No había luna En este tiempo Pues luz O oscuridad No había Un Un switch De ajustamiento De luz Era todo oscuro El eterno Dividió Y esto Pasó Y esto Está oscuro Y esto está Esto está Allumbrado Cuando empezó A crearse El sol Y la luna El día Número 4 ¿Qué es lo que Nos quiere decir eso? Que fueron Tres días De oscuridad De no estrellas De no luna Nada Eso fueron Cuatro días Así que Están experimentando Tres días De total Oscuridad total ¿Cuántos días Fueron en éxodo De oscuridad? Tres días Éxodo Está repitiéndose En génesis Lo de génesis Génesis Tres días De oscuridad Éxodo Tres días De oscuridad Pero mira Que es lo que Pasó aquí Entonces Así como Se desenvuelve Génesis 1 Y 19 Y fue La mañana Fue el día Y el cuatro día La luna El sol Las estrellas Fue creado El cuarto día Fue creado Y se hubo Una oscuridad Oscura En toda la tierra De Egipto No pudieron Vernos los otros Pero todos Los hijos De Israel Tuvieron luz ¿Qué fue esa luz? No fue la luz Del sol De la tierra Fue la misma luz De la Torah Que existía Por esos tres días Inicialmente Antes Que la luz De los cielos Se revelara Hay una de esto Génesis 1 14 Ahora Lo eterno dice Deja que sea La luz Y el fenomeno De los cielos Que sea Para dividir La luz De la noche Él ya había Dividido La luz De la noche El cuarto día Él dividió En Génesis 1 Donde Él Dividió La luz De la oscuridad Ahora bien Él está Dividiendo Otra vez La luz Y la oscuridad Todavía le llama Día y noche Pero él Está trayendo Luz A la oscuridad Así que En la oscuridad Tu tienes La Tienes todas Las estrellas Génesis 1 14 Y él los hizo Para señales Y vemos aquí Esto fue En el día Cuarto Ahora miremos Esto Fue para Dividir El día De la noche En Génesis 1 14 Deja los que sean Para Serán para Señales Estaciones Días Y años En todo Propósito Del sol Las estrellas Y la luna De ser creadas Fueron para Hacer su calendario Fue para Mantener el tiempo Correcto Tenías la luz Y tenías la oscuridad Y luego En la oscuridad Él trae Luz A la oscuridad Y él dice Esto es para Que sea usado Para el calendario Para mis citas Lo que creo Que es interesante De que la ciudad De Abraham Como dice La descendencia O la semilla De Abraham Será contada Como las estrellas Del cielo Porque será Porque será luz En la oscuridad El eterno demanda De que podamos Comunicarnos Por medio De su fiesta O sus citas Lo que dice En Génesis 1 Dice Quiero que conozcan Mi calendario Dice que la Torah Es La luz La luz Que existe Antes De la luz La luz Que existe La Torah Es Antes Que existiera El sol Y la luna Yeshua La luz Yeshua Fue la luz Los primeros Tres días Eso fue Quien fue Él No es más Hashem Crea La luna El sol De las estrellas Para su calendario Es lo que dice Para las citas Designadas Apartadas Ahora mira esto En Éxodo 12 1 y 3 En Éxodo Le dice a Moisés Y Aarón Donde En la tierra De oscuridad Oscuridad moral Así como la oscuridad física Es oscuridad moral Ellos estaban en Egipto Dice Este mes Es para que ustedes Que sea El primer año Del mes Así que el primer mandamiento Que Dios Le da a Israel Fue en la Tierra de oscuridad Y dijo Es para que ustedes Vengan a mi calendario En la tierra de oscuridad Dice Vénganse Aúnse a mi calendario 1 1 1 4 5 Quiero que ustedes vean esto Aquí tenemos Hay oscuridad Y hay La luz Es el día La luz es día Y la oscuridad es noche Y lo que dice El primer Enseces Capítulo 5 Al 6 Tu hermano Tu no estés en Tu no estás en Oscuridad Para que el día No te sorprenda Como ladrón Porque son hijos de luz Hijos de luz No estamos Son hijos de luz O de la oscuridad Está hablando acerca De la vida moral De la De la oscuridad moral Y de la Y de la luz moral Porque aquellos que duermen Duermen de noche Aquellos que Que toman Toman de noche Pero está hablando acerca De la De la Luz moral O de la oscuridad moral Así como Él creó la luz Y la oscuridad Y tenemos que ser La luz En este mundo oscuro Estás viendo las conexiones Ahora bien Aquí tenemos Él creó la luz En la oscuridad Ahora bien Como yo dije El cometa Será Señal en el cielo ¿Cuántos de ustedes Han escuchado El Ponce Brooks Cometa De la constelación De Draco El dragón En el norte En el cielo Y esta órbita Del sol Cada 71 años Pero va a ser El siguiente Se va a acercar Se va a acercar Este cometa Se acercará Más al sol Por lo que Las próximas semanas Puede ser más Visible a la vista Así que Le llaman El cometa Diablo En las constelaciones Tenemos El Draco Esta es la constelación De Draco De Dragón No fue Su nombre Es De latino Bien latino Es que Draconen Tienes el dragón Tienes la serpiente Tienes este Mal Viniendo De la área Eso aparece Cuando más se acerca Al sol En la fiesta De Pascua Y creo que esto es Interesante Es una señal Interesante Muy bien Tenemos aquí Abril 20 Ahora bien Aquí tenemos Abril 27 Estaré en Tennessee Hablando a la A la conferencia De Perrystone Y va a estar aquí La siguiente semana Danny Ben-Gigie Porque voy a estar En Tennessee Pero aquí es Lo que quiero yo Mencionar Mira lo que dice Daniel Capítulo 7 Verso 13 14 ¿Se acuerdan De la primera Verso que leímos Cuando dice Que él viene En las nubes Esto está en Daniel Viendo las nubes Mira lo que dice Daniel 7 13 14 Vi en las visiones De Nortunas Y aquí en las nubes Del cielo Vi como un hijo Del hombre Y vino el anciano De los días Y fue presentado Delante de él Y él se le dio Dominio, gloria Y reino Para que todos Los pueblos, naciones Y lenguas Le sirvieran Y su dominio Es un dominio eterno Que no pasará Y su reino Que no será destruido ¿Cuántos de ustedes Saben que eso No ha pasado todavía? Pero él viene En los cielos En las nubes Y Daniel Miró esta visión Mira lo que dice Apocalipsis Capítulo 1 Verso 6 Aquí Viene con las nubes Y todo ojo Le verá Incluso Los que atravesaron Todas las tiendas De la tierra Dejarán a causa De él Aún así Amén Fue en Lucas Fue en Lucas Donde miramos Primero los versos Que lo miramos Al Mesías Viendo en las nubes En el Nuevo Testamento En el Antiguo Testamento Y en las Revelaciones Habla que vienen Los cielos Vamos a ir a Daniel ¿Cuántos de ustedes saben Que el primer mes Dice? Así como En el ataque Israel El domingo Por la mañana Del ataque De Irán A Israel Joe Biden Le dijo A Benjamín Que no atacara A Irán Esto pasó En Israel Ahora bien Circulé El 24 de Nisan ¿Por qué Circulé El 24 de Nisan? Vamos a ir De regreso Al libro de Daniel Dice Entonces me dijo El verso 12 El capítulo 10 Daniel Verso 12 al 14 Entonces me dijo No temas Daniel Porque es el primer día Que has puesto Tu corazón Para enterar Y humillarte Ante el Eterno Tus palabras Han sido escuchadas Y he venido Por tus palabras El príncipe del reino De Persia ¿Qué país es ese? Irán Me resistió 21 días Pero 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 Miguel Uno de los príncipes Supremos Vino a ayudarme Porque me quedé Allí con los reyes De Persia Y vine a hacerte Entender Lo que va a pasar A tu pueblo Los últimos Días Y se me quedé Para los últimos días Porque la visión Es por días Por venir Me están siguiendo Así que Daniel comenzó El 3 de Nissan Si esto pasó El 24 Y el ayuno 21 días ¿Qué día Empezó Él a ayunar? El día Tercero Así que tenemos Que en el ángel El 24 de Nissan Y está Ayunando por 3 semanas Y Quiero que te des cuenta De algo El 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 ataque El ataque de Irak El ataque de Irán A Israel Confirmó Fueron Fueron 72 horas Antes de que atacara Israel 72 horas Más 24 Más 48 Más 72 horas Ayunas que Ese es El 3 de Nissan El ángel Se le apareció El 24 de Nissan Entonces Ya que tú empezaste a orar Daniel Por 21 días Daniel Empezó a orar En El 24 de Nissan El día Que Daniel Empezó A orar El ángel Está peleando Con el príncipe de Persia El príncipe de Persia Viene Y Miguel El arcángel Viene Entonces yo creo Que es Gabriel El mensajero Que fue a Daniel A darle El mensaje Ahora mira esto ¿Qué es lo que dice Daniel 10 20 Y dijo entonces ¿Sabes por qué he venido a ti? Pero ahora volveré a luchar Contra el príncipe de Persia Pero en Daniel 10 21 Dice Pero te diré Lo que está escrito En el libro de la verdad No hay nadie Que se enfrente a mi Lado Contra estos Excepto Miguel Tu príncipe Tenemos a Gabriel Y a Miguel Peleando En contra de Irán En el mes de Nissan Es por eso que yo sé Que Irán Iba a atacar En Nissan Eso fue lo que hicieron Realmente Pero esto Estaba explotadamente Daniel 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 está orando En el Nissan En el Nissan 3 Y luego se viene A pelear con Persia Y luego Fue planeado En el Nissan 3 Hoy día Esta guerra Tomó lugar 72 horas Cuando Daniel estuvo Orando Hoy en día Estamos viviendo En el día De la profecía De Daniel Tú eres Tú estás viendo Tú estás viendo El cumplimiento De la profecía De Daniel Esto Esto es la Biblia Que nos está diciendo Que los eventos Están pasando Hoy en día En la historia Es lo que Daniel Estaba Escuchando Estamos viendo Viviendo Los días De la profecía De Daniel Hoy en día Hoy en día Tú estás viviendo Tú eres Los hijos Tú eres los hijos De los profetas Viviendo en tiempos Proféticos Estamos experimentando Esos tiempos Hoy en día Este día Él dice en Daniel 10 Dice no hay nadie Aquí que me ayude Pero Miguel Solamente Esa es la visión Que él tuvo Adivina qué La acción De Daniel Eso también Está en revelaciones En Apocalipsis Capítulo 12 Verso 7 Este es lo que Habla Daniel 10 Ahora Surgió una guerra En el cielo Y Miguel Y sus ángeles Lucharon Contra el dragón Y el dragón Y sus ángeles Lucharon Pero fue derrotado Y ya no había Lugar para ellos En el cielo Y el gran dragón Fue arrojado Esa serpiente antigua Que se llama El diablo Y Satanás El engañador De todo el mundo Fue arrojado A la tierra Y sus ángeles Fue arrojados Con él Y oí una voz Fuerte en el cielo Diciendo Ahora ha llegado A la salvación El poder Y el reino De Dios Y la autoridad De su Mesías Porque el acusado De sus hermanos Ha sido derribado Quien los acusa Día y de noche Ante nuestro Hashem En Apocalipsis Capítulo Estamos Experimentando Daniel 10 En Apocalipsis Capítulo 12 En este momento De nuestra historia Ahora El poder Y la salvación Ha sido dado Nuestro Mesías El acusado De nuestros hermanos Ha arribado Quien acusa Día y noche Ante el eterno Ahora Apocalipsis Capítulo 12 Daniel 10 Está hablando De hoy De estos días De este día Lo que estamos viendo En estos días Imagínate Hay que procesar Eso Vamos a tener Diversión Mira que es lo que dice Ahora En estos capítulo 3 Verso 1 Ahora Pedro y Juan Subieron juntos Al templo La hora De la oración Siendo la Novena Hora Esta es Completamente Una mal Traducción Con Más Implicaciones Griegas No es la Hora De la oración Aunque Es la Hora De la oración Mira la Siguiente Traducción Pedro y Juan Subían al mismo Tiempo Al templo A la hora De la oración La hora Novena Había una Hora Especial Oración A las 9 A las 3 A las 12 Y a las 3 Que es la Amidad ¿Quién no ha oído Hablar de la Amidad? ¿Quién no ha oído Hablar de la Amidad? Todos han oído ¿Tú no has oído Hablar de la Amidad? Aquí está Una Amidad Solamente para ti Tarea a ti Pero déjame decirte ¿Qué es lo que significa Amidad? Estar de pie Es conocida Como la La oración De pie Mira esto La hora Novena De así como A las 3 Es como El sacrificio De la tarde En los libros De los hechos Encontramos a Pedro y a Juan Entrando al templo A la hora De la oración Referiéndose A la Amidad Mira que es lo que dice Hechos Capítulo 3 Verso 1 Ahora Juan y Pedro Dice Ahora Juan y Pedro Subieron al templo A la hora De la oración Siendo la novena hora Y un cierto hombre Cojo Que del vientre De su madre Fue llevado A quien pusieron Diariamente En la puerta Del templo Que se llama La hermosa Para pedir limosna A los que entran En el templo En el templo Es que un hombre Que está Cojo Y el quiere Ponerse de pie Durante la oración De la mirada El hombre Dice Hechos 4 22 Porque el hombre Tenía más de 40 años En quien se mostró Este mirada De la oración Cada vez que el Mesías Entraba al templo El miraba a este hombre Pidiendo Para dinero Pero nunca lo sanó Cada vez que Yeshua Entró al templo Y miraba a este hombre Cojo Por 40 años Estaba pidiendo por dinero Y Yeshua nunca lo No le decía Nunca lo sanó Le decía Adiós Te veo luego No fue Hasta que El recita De los muertos Esto fue Los tiempos De Shavuot En el día Mero día Que vemos aquí Que pasó Esta oración Fue leída Antes de que el Mesías Naciera 500 años antes Tiene como 500 años De historia Yeshua Oró esta oración Tres días Tres veces al día Durante toda su vida Yeshua Hizo esta oración Tres veces al día Una de las oraciones Era para la sanidad Así que tres veces al día Este hombre Estaba orando Para la sanidad Y Yeshua Está pasando por él Y sabes que Espero que te sanes Esta fue la oración De sanidad Que él estaba orando El hombre El hombre cojo Dice Sánanos O eternos Seremos sanados Sálvanos Seremos salvos Para ti Eres nuestro Alabanza O concede la curación Perfecta A todas nuestras dolencias Porque tú eres rey Todo por otro Eres un sanador fiel Es tu señor Sanador De los enfermos De su gente Israel A todos los judíos Les encantaría estar De pie Durante la oración De pie ¿Qué es lo que dice Hechos capítulo 3 Versos 6 al 9 Esto va a tener un gran significado Para ti Entonces Pedro dijo No tengo plata ni oro Pero lo que tengo Te lo he dado En el nombre de Yeshua Levanta y camina Y lo tomó de la mano Y lo levantó Inmediatamente Sus pies y huesos Del tobillo Recibieron fuerza Y él Se levantó Se puso de pie Él se levantó De la oración De pie Por primera vez Dijo ¿Puedo levantar? ¿Y qué fue lo que dice? Y él caminó Y él entró Al templo Caminando Y saltando Y alabando al eterno Y toda la gente Lo vio Caminando Y le dijeron Tú eres el hombre cojo Que estaba ahí sentado Por 40 días Y ahora tú te pones de pie En la oración de pie Si el eterno estaba esperando A que todos se reunieran En el templo Así que en el mismo momento De la amidad Mientras todo el real Estaba alabando al eterno Para sanar a este hombre Y no me sorprendería Si sucediera En el momento En el que estaba Diciendo la parte De la oración En la colación De que el hombre Comenzó a gritar Y gritar y dar gloria Al eterno Mírame Estoy de pie Durante la oración De pie El eterno sana Cuando tú te pones de pie Orando Cuando te pones de pie Para orar Estás tú parado Orando tres veces Al día Y cuando tú te pones ¿Qué es lo que tienes que hacer En la vida? ¿De verdad qué? Hay una oración aquí Que le estamos pidiendo Al eterno Por misericordia Por perdón Está diciendo Cuando tú ores Perdónanos Padre eterno Porque hemos pecado Porque hemos traslido Perdónanos Porque este no es tu Para eterno Perdónanos Pero por qué no Dices Padre Perdóname a esa persona Está aquí En el momento Que le está diciendo Está referiéndose A la oración De pie Está pidiendo Por Perdón Y por qué tú no perdonas A otros Muy bien Tienes que entender Que esta oración Fue escrita Antes de que el Mesías Muchos años antes Que el Mesías naciera Tenían que Orar Tres veces Al día De esta oración Todos los días Otra oración Aquí Esta es la oración Que se llama El Dios de la naturaleza Médate Orando Tres veces Al día De esta oración Como la oración Tercera Tú eterno Eres poderoso Para siempre Tú revives A los muertos Y tienes El poder De salvar Sostienes A los vivos Como onda amorosa Revives A los muertos Con gran misericordia Y apoyas La caída Curas A los enfermos Liberas A los atados Y mantienes La fe A aquellos Que se duermen En el polvo ¿Quién es como tú? Oh hacedor De actos poderosos ¿Quién se aparece Dice a ti Un rey Que muere Y devuelve La vida Y hace la oración Que es brezca Estás seguro De revivir A los muertos Tres veces al día Tenían que orar Esta oración Están siguiendo ¿Qué es lo que pasó Entonces? Voy a leer esto En español Pero en español No es la versión La versión La mejor versión Pero la versión Es el hebreo Mira esto Donde dice Dice ¿Quién se aparece A ti Oh rey Que muere Y devuelve la vida Y hace la salvación Florezca Y estás seguro De revivir A los muertos Bienaventurado eres tú Oh eterno Que revive a los muertos Tres veces Al día Esta oración Le estaban llamando Yosho Carlos y Tara Te puedes imaginar eso Por cientos de años Nunca pensaron Que iban a comentar A Yeshua Con la resurrección Hasta que pasó Ese momento De esas tres Oraciones al día Y eso es lo que Vamos a estar diciendo Que Yeshua Resulte No eso explota La mente Eso es Todos están de pie Orando Por la oración De pie Hay otra oración También Mira lo que dice Juan 20 Y 19 21 Entonces el mismo día De la tarde Siendo el primer día De la semana Cuando se cerraron Las puertas Donde los discípulos Estaban reunidos Por temor A los judíos Yeshua vino Y se paró En medio Y le dijo ¿Qué les dijo? La paz sea con ustedes Si hay una oración Aquí para 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 paz Tienen que pedir Para paz Miren Que es lo que Ellos estaban diciendo La paz sea con ustedes Y cuando lo había dicho Les mostró sus manos Y su costado Entonces los discípulos Se alegraban Cuando vinieron En el eterno Entonces Yeshua Les dijo de nuevo La paz sea contigo Como mi Padre Me ha enviado Así te envío Concede paz Bienestar Bendición Gracia Bondad Amorosa Y misericordia A nosotros Y a todo el pueblo Israel Bendícenos Padre nuestro A todos Con la luz De tu rostro Porque Para tu luz Tu rostro Ha dado Señor nuestro Le oí Una Torah De vida Bondadosa Y salvación Mira que es lo que dice Juan capítulo 20 Versos 26 A 28 Y después de 8 días De nuevo Los discípulos Estaban dentro Y Tomás Con ellos Entonces vino Yeshua Cerrando las puertas Y se paró En medio Y dijo La paz sea con vosotros Entonces Le dijo a Tomás Acércate A tu dedo Y mira mis manos Y alcanza Tu mano Aquí Y métela A mis manos Y Alcanza Tu Mano Aquí Métela A mi costado Y no seas Incrédulo Sino creyente Y Tomás Respondió Y le dijo Mi señor Mi Dios Aquí le llamo La yud heid Bar heid La heid Significa He aquí Así como En tu computadora Tienes diferentes Para diferentes letras Aquí Era Así era como Moisés lo escribió El nombre del eterno La yud La heid La bat heid Es como una persona Poniéndose con las manos Tendida Diciendo Aquí Mírame Y creo que Es Yeshua Le decirá He aquí Dijo He aquí Hay que Mira mi mano Los clavos El nombre del eterno Es La mano Revela Así que Aquí mis manos Tú eres mi Dios Ahí está En el hebreo antiguo Así como lo estudió Moisés Ahora dicho es eso Vamos a movernos más Hechos Capítulo 15 Verso 19 Al 21 Mucha gente Malentiende esto Por lo tanto Todos estaban ahí Pero es probablemente Pedro y Pablo Por lo tanto Mi juicio es que No debamos Molestar a aquellos Que los gentiles De los gentiles Que se vuelven al eterno Sino que Debemos escribirles Para que se abstener De las cosas Contaminadas Y los ídolos Y la moralidad sexual Dicen Estos son los que 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 Nada de asesinato No puedes tú No puedes tú Cometer lotría No puedes robar Esto no tiene nada Que ver Con salvación Este fue al hombre Que Para los hombres Que vinieron a la sinagoga Eso era lo que Eso era lo que realmente Se trataba Deja que empiece Así como Como tú puedes comer Un elefante Tú no sabes Porque no es kosher Pero ¿Qué es lo que Lo que está diciendo Lo que está diciendo Lo que está diciendo Lo que está diciendo es que Esto es lo que Tienes que hacer Para que puedan Entrar la sinagoga Porque mira La siguiente línea ¿Por qué? Porque de generaciones Antiguas Moisés Tiene cada ciudad De aquellos Moisés Sobre ellos Por lo menos Asigúrate De que no coman Inmoralidad sexual En los templos paganos Eso es lo básico Para que vendieran A la sinagoga Y después Y van a vender Lo demás Es lo que se refiere Realmente Veamos que es lo que Dice Hechos 21 17 Y 22 Cuando llegamos A Jerusalén Los hermanos Nos recibieron Con mucho gusto El día siguiente Pablo entró Con nosotros Con 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 Jacob Y los ancianos Estaban presentes Después de saludar Pablo relató Unas cosas Que el Eterno Había hecho Con los gentiles Y a través De su ministerio Y cuando lo oyeron Glorificaron Al Eterno Dijeron Ves hermano Esto es bien importante Ves hermano Cuantos miles Hay entre los judíos De los que Han creído Esa es la mala traducción La palabra Viene De Miles No solamente miles Dice Diez miles De miles Judíos Cuantos miles Diez miles De judíos Han creído De los que Han creído Todos son celosos Por la Torah No dijeron Sabe que podemos No Vamos a leer La Torah No Si ahora Nos podemos matar A todos No No trabaja De esa forma 23 23 24 Por lo tanto Haz lo que Pero tú Entro en el templo Dando aviso Cuando se cumplieron Y cumpliendo con la Torah ¿Cuántos han hablado De los de Berea En una ciudad En Grecia Yo estuve El año pasado En una sociedad Que se llamaba Berea Y mucha gente Piensa que son Cristianos Los de Berea Eran judíos Mira que lo que dice En Hechos Capítulo 17 Verso 10 Al 12 Los hermanos Enviaron inmediatamente A Pablo Y a Silas Por la noche A Berea Y cuando llegaron Fueron a la sinagoga ¿Qué? Si A una judía Ahora estos judíos Eran más nobles Que los de Tesalónica Recibieron la palabra Con todo entusiasmo Examinando las escrituras A diario Para ver si las cosas Eran así No tenían Biblia En ese tiempo Estaban examinando Las escrituras Para ver si Lo que Pablo Estaba diciendo La verdad Pablo Muchos de ellos Por tanto Ellos creyeron No Con no pocas mujeres griegas De alto nivel Así que Como hombres Así que Tú miras esto Cuando tú piensas Que los verianos Muchos católicos O Eran judíos Estaban estudiando La Torah Ahora Eso es lo que tenemos Que darnos cuenta Que La Biblia Eran Eran judíos Los de la Biblia Dicho sea eso Vamos con los de pie Y vamos a orar No te olvides Mañana Mañana La fiesta de Pascua Nuestra fiesta de Pascua Los esperemos Esperemos verlos A todos allá Va a estar emocionante Vamos a orar Nuestro Padre Nuestro Rey Te damos gracias Que no solamente Nos amas mucho Pero tú quieres poner Tu nombre Sobre nosotros Que gran milagro Tú quieres poner Tu nombre Sobre nosotros Padre No solamente Quieres bendecirnos Tú quieres poner Tu nombre Sobre nosotros Yavrecha Adonai Be'ishmarecha Ya'er Adonai Pana Velecha Ve'ichunetka Esa Adonai Pana Velecha Ve'yasem Lecha Shalom Que el Eterno Te bendiga Que el Eterno Te guarde Que el Eterno Te guarde Que el Eterno Ponga en ti Shalom En el nombre De Eye Asher Eye Nos vemos El próximo Shabbat Shabbat Shalom